UPCinos, bienvenidos al podcast de la biblioteca UPC. Aquí te brindaremos información de los servicios y recursos de la biblioteca para tus trabajos académicos. En este episodio 37 te explicaremos sobre el recurso electrónico Eureka, qué tipo de contenido puedes encontrar y cómo acceder a él. Eureka es la base de datos digital de Editorial Médica Panamericana, donde encontrarás 39 libros especializados en el área de ciencias de la salud, que abordan temáticas como biología celular, trastornos mentales, odontología, medicina de deporte, nutrición, ortopedia, entre otros. Te invitamos a explorar este recurso desde el portal de la biblioteca. Ingresa a recursosinvestigacion.upc.edu.pe, búscalo como Eureka, coloca tu usuario y contraseña UPC y ¡listo! Ahora tienes acceso a un excelente recurso que te será de gran utilidad en el desarrollo de tus trabajos académicos. Si tienes alguna consulta sobre los servicios y recursos de la biblioteca, no dudes en contactarnos a través de nuestros canales oficiales de atención. Recuerda que para más información puedes acceder a nuestro portal biblioteca.upc.edu.pe. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Nos vemos!